Hola que tal, soy Nero aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Dueling y esta vez les traigo el deck de los señores oscuros, los bricklords Y bueno, primero quería agradecerle a Jerry por haberme prestado su cuenta, muchísimas gracias, te mando un gran saludo Y ahora si, nos vamonos al deck, nos vamonos eh, nos vamos al deck Jerry desgraciadamente nada más tiene dos copias, está consiguiendo la tercera, pero bueno, aún así ya con dos ya empieza a jalar bien el deck De todas maneras, para las personas que quieran invertirle en este deck, el deck está bueno, lo único es que a veces se briquea O sea, sigue teniendo el mismo problema de briquearse, pero ahora sí, con estas tres cartas baja muchísimo su brick De hecho creo que más o menos tiene como un 80% de que no se briquea, entonces ya con eso está muy bien Y bueno, el deck es muy poderoso ya que todos sus monstruos son muy muy fuertes Y además con la habilidad de paliza, pues ya superas cualquier cosa, no tienes que preocupar por nada Y no nada más eso, sino que también casi todos los monstruos pueden activar efectos de cartas en el cementerio Entonces tenemos esta carta que puede negar efectos de monstruos, por lo tanto esto lo hace muy poderoso al deck Y bueno, lo único que te va a preocupar son las cartas de magia y trampa que tenga colocadas tu oponente Por eso es que llevamos dos ciclones del cosmos Entonces llevamos tres Ixhell que te permite robar cartas Llevamos este otro señor oscuro deseo, la verdad es que este está como extra Es bueno, pero si quieren lo pueden quitar para poner la tercera copia del destierro También estamos usando al señor oscuro supervia, este para revivir un monstruo y que él reviva a otro monstruo Ojo, este puede perder timing, así que de preferencia que tu oponente ya no pueda activar nada más para que no pierda el timing Y ya con este, este nos va a permitir poder atacar en el mismo turno que revivir un monstruo ¿Por qué? Porque la carta mágica solamente revive un monstruo en modo defensa Pero ya con supervia podemos revivir el modo ataque y atacar en ese mismo turno Luego tenemos al estrella de la mañana, este no puede ser invocado de modo especial Pero ya que ya está en el campo, no puede ser seleccionado Esto es lo que lo hace muy muy poderosa a esta cosa Y tiene 3000 de ataque, 3000 de defensa, así que es de los más poderosos Este se puede convocar de modo especial desde la mano De hecho antes se usaba Nasten para que no se briqueara tanto el deck Como se podía invocar de modo especial, simplemente descartando cartas del señor oscuro Pues usaba más de estas, pero ahora que ya tenemos la carta mágica Pues ya no es tan necesario, por eso nada más ponemos uno solo Dos maneras, ahí está Y uno de los más importantes, el Tezacuatl O bueno, le vamos a decir el Azteca Este, cuando está en tu mano Si tus monstruos señor oscuro van a ser destruidos En batalla o por efecto Puedes descartarla, esta es muy buena para proteger a tus monstruos Y por último, nada más para darle un poco de consistencia Y para ya tener las cartas necesarias en el cementerio Tenemos a este monstruo Cuando es invocado de modo normal o especial Puedes tirar una carta al cementerio Entonces generalmente tiramos la carta de trampa Que es la que pueden negar monstruos O también a veces si necesitamos revivir para el siguiente turno Tiramos esta cosa Y hoy también puedes tirar el buscador Pero la verdad es que tampoco lo necesitas tanto ¿Y listo? Ahora sí, ese es el deck Mi merecimiento de este deck va a estar hasta el final de este video Por lo pronto los dejo con las repeticiones de este deck Como siempre, es de las primeras veces que lo uso Así que en varios duelos Incluso le estoy pensando demasiado a mis jugadas Y van a ver que llego a 20 segundos Pero bueno, diviértense de todas maneras Nos vemos en un rato Feeling Crawler Serán unos mecos Vamos a ver que podemos superar a los mecos Y pues tenemos para hacer cosas Vamos a sacar a Ixchel de hecho para acelerar el deck Ixchel Miramos el efecto de Ixchel Descartamos Cualquiera Yo creo que la trampa es mejor tener en el cementerio Aunque este bebé... Ah no, no puede ser como cada monstruo Este bebé tiene que ser en la mano Así que hacemos esto Invocamos Vale Y terminamos turno Tenemos un monstruo en modo de defensa Tenemos para revivir Y tenemos para negar efecto Obviamente para revivir ahorita no nos preocupa Porque no tenemos nada extra Valhalla Valhalla En la parte superior de tu deck Vale Lo bueno es que yo también soy Ada Lo bueno es que yo también soy Ada Así que también adquiero un poco de ataque Vale, activa efecto Vamos a ponerle Ixchel de una vez Este bebé Cuando esta carta es invocada de modo normal Puedes añadir a tu mano desde tu deck Un monstruo El agente Ok, una vez por turno puedes invocar de modo especial Pero esta vez no fue invocado de modo normal, vato Nani Nani Creo que el Valhalla le... Le arruinó su combo Ok, esa si fue una invocación normal Nosotros activamos el efecto de Ixchel Regresamos Y le negamos el monstruo Negado Papu Me la estoy jugando la verdad Porque podría tener cualquier otra cosa Podría tener ya el monstruo poderoso en la mano Y me la jugué con todo eso Pero bueno ¿Puedo hacer un crawler? ¿Unos mecos? Supongo que son unos mecos No tengo nada No tengo nada Voy a dejarme esta Porque la puedo usar en el cementerio Tengo que también mejor esta en el cementerio Así que... Vale Voy a poner esta Vamos a ver que tiene Son unos mecos Vamos a ver que es lo que tiene Ciclón de la galaxia Me va a destrozar mi ciclón del cosmos Podría usar mi ciclón para quitarle su carta Ni modo Vamos a quitarle su carta Así que estoy poniendo mil puntos Por algo que prácticamente no sirve de nada Pero bueno Vamos a hacer que sea útil Fortaleza El meco Ya no puede colocar nada Vale Vamos a esperar Saca Y vamos de una vez Para tener a Supervia en el cementerio Mil setecientos Nos quita mil setecientos Uf Uf Lástima que Supervia no tiene ahorita Ningún monstruo para revivir también Tendré que hacerlo Tendré que hacerlo Para sobrevivir un rato Este wey me dijera De que Ah sí Con uno solo puede sobrevivir Sería genial Pero es una lástima Vamos a ver que tiene Ah pues tiene esta cosa Y obviamente tiene el meco Obviamente tiene el meco Pues bueno No pude hacer mucho De hecho Tuve que haberle Negado esta Desde antes Pero bueno De todas maneras Vieron que Primero colocó esta Estaba igual Estaba igual YGG YGG Voy a invocar a esta Sacando estas dos Lo único malo Es que Preferiría tener este En la mano Preferiría tener este En la mano Pues bueno Vamos a convocarlo Sacamos a este Sacamos a esta Boom Terminamos turno Son los Vendrats Aquí están su carta Ritual Si no no pueden hacer nada Aquí están Una de las cartas Rituales Básicamente Los Vendrats Y estos weyes Tienen más o menos La misma potencial De brick O sea No se briquean tanto Pero sí Tienen potenciales De bricks Vale Otro de esos Como dije Solamente necesita Una carta Mágica Creo que sí la tiene Porque si no hubiera sacado Otro monstruo Fuerte Pájaro Sónico Ahí está Sacó Para no Briquearse Pero Hey ¿Qué crees? Tenemos esta A tu pájaro Sónico Ya no puedes Buscar tu Tu antibrick Tu antibrick Solo quedan Dos cartas A ver si no tiene No No tiene Vale Y listo Y listo Lo malo es que Ya no tengo nada Pero tenemos Paliza Necesitamos un Ixchel O un buscador Y que no saque Una carta Mágica Ritual Ya tiene casi Un 50% De probabilidades Puedo activar El efecto De esto Me imagino Primero activa El campo Vale Saca exactamente El mismo monstruo Que sacó antes Vamos a ver Que saca Vale El de 1800 Para sobrevivir Un poco Sí Va a querer Sobrevivir Un rato Uf Ixchel Ixchel Supervia Probamos Dos cartas Así podemos Revivir Ahora Sí podemos Revivir Pero bueno También tenemos Esta en la mano Así que Creo que mejor Con esta Con esta Revivimos Revivimos A Supervia Perfecto Supervia Revivimos A Ixchel Boom Podríamos Convocar Uno de estos De manera Normal Y luego Revivir A otro Pero bueno Para qué Si estos Deberían Penetración Serían Serían Lo máximo Si tuvieran Penetración Mocos Ah No puso Al otro Tú mismo Te mataste Debes haber puesto Al otro Para que lo viviera Pero bueno Él solito Se mató Vale GG Yami Yugi Yami Yugi Contra Kaiba El duelo del año Vamos a ver Ok Ixchel Descartamos La carta De trampa Y Uy Podemos De una vez Buscar algo Siempre Quiero Buscar A este Güey Pero también Digo Podemos Convocar A este Güey También De un Jalón O Podemos Buscar Esta Para El siguiente Turnio Va a tener A Supervia Y al otro Opciones 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 Yo creo Que voy a sacar A este Güey Por si Las dudas De todas maneras Podemos Reutilizar El efecto Del buscador Vamos a sacar A esta Podemos Buscar De una vez A Supervia Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Buscamos A Supervia Utilizamos Un poco El deck Terminamos Terminamos Turno Tenemos Para Negar Y el siguiente Turno Tenemos Para Descartar A Supervia Junto Con esta Robamos Dos Cartas Y empezamos A negar Vamos a ver Proción de Neos ¿Cuál tiró? Ah Es un Ciber Digo Ciberoscuro Iba a decir No, no Es un Nemesis Es un Subterror Vale No puede hacer Nada Tres Tres Cajos Bocabajo Laika Paus Laika Pauser Ok Efecto de Ixchel Tiramos a Supervia Robamos Dos Uh Los dos Buscadores Precisamente Me la voy a jugar Con este Güey Me la voy a jugar Con este Güey Pero no Sin antes Activar el Efecto Y Revivir A otro Ok Estatua Con Patrón Vale Vamos a Revivir A Supervia Ah Chin Me hizo perder Timing Vale Me hizo perder Timing Muy bien jugado Vamos a sacrificar Ah ¿Cuándo tiene? Nada más tiene 2.900 Yo creo que voy a sacrificar Otra vez a Supervia Vale Sacrificamos a Supervia Creo que también tenía El efecto ¿No? Invoca de Mosquilla No, no tenía El efecto Vale Vamos a este Güey Nos tiene que Destruir Supongo que nos va a Destruir a este Güey Vamos a ver Qué hace Destruye a este Güey El El Vamos a poner Que sí Llegado Papu Aquí Aquí puede ser Que esto sea Otra carta De trampa Entonces no me Conviene tanto Hasta destruir A este Güey Este Una vez por turno Puedes seleccionar Un monstruo Con todo De tu adversario Este sí Se considera Un monstruo Esta carta Todavía sigue siendo Una carta De trampa Parece ser Que no De modo ¿Y esta cosa Qué hacía? Mientras esta carta Sea un monstruo De efectos Esta carta De trampa De controles Es un monstruo Fuera de ser destruido Por una carta De tu adversario Ya sea en batalla Ok vale Vamos a usar Vamos a usar Primero una de estas Para acelerar Un poco el deck Acerar un poco el deck Vamos a sacar A otro de estos vatos Volvemos a ponerlos Defensivamente Ahora sí Paliza Primero nos hacemos De este Mocos Y luego nos hacemos De este Vamos a ver Si activa su Otra carta De trampa Mocos Vale Si nos ataca Con este Podemos activar La trampa Negar el efecto Y tendría 2500 También Tendría 2500 Al igual Que nosotros Vamos a ver Qué tiene Vale Ese monstruo Se activa su efecto Se lo podemos negar De todas maneras Lo que sea que saque Una vez por turno Puedes seleccionar un monstruo Y contra tu adversario No dice boca arriba Ni boca abajo Lo podemos hacer Luego Luego Esperar a que use El efecto De esta Batalla Final Subterror Supongo que va a activar Hasta el final De este turno El ataque Y la defensa Ok Vale Va a aumentar El ataque Y la defensa Es ok Ok Oh Justamente lo que Quería que hiciera Activamos Podemos regresar Una carta Y seleccionamos Después Podemos negarle A este Y recuperarnos 3000 Puntos de vida O podemos negarle A este Va a tener 2500 Igual que nosotros Más no es que Este güey Se va a estrellar Este güey Se va a estrellar Vamos a negarle A este Ya tenemos Poco tiempo Función De neos El Texiquetlepola Si Vamos a activar El efecto No puede ser destruido Luis Ángel Gracias por suscribirte Bienvenidos a NoPam Así Tiene que elegir A este güey Boom Vale Efecto No Ah no Si 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 puedes Vale Vale Tiene que activar Su trampa Luego Luego Tiene que activar Su trampa Luego Luego Activamos Efecto Boom Quiere Voltearlo Ciclón De una vez Vamos a quitarlo De nuestra vista De dos maneras Se Se Voltea Se va Adiós Activa Efecto Se va También Vale Tiene a este güey Y tenemos a esta Sacamos Una mágica Ahora si Supervia Y vamos Supervia Convocamos Convocamos a Ixchel Vamos Ataque Podemos invocar A esta Y GG Si hubiera esperado Un poco Tal vez me hubiera Quedado sin tiempo Pero bueno Ese es Este es el deck Espero Espero les Ha gustado Como Vieron En uno De los Duelos Me Brique Por Completo Eso es Lo que Puede Pasar Ese es El problema De este deck Se puede Seguir Briqueando Ya es Más Difícil Que suceda Si tienes Las tres copias De la carta Mágica Pero Aún así Puede suceder De ahí en fuera Este deck Puede superar Cualquier cosa Puedes negar Efectos Puedes hacer Muchas cosas Así que Está bueno Por eso Pero bueno Digamos en los comentarios Ustedes Que es lo que opinan Sobre este deck Por mi parte Eso sería todo Muchas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden suscribirse al canal Si no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye Chau Chau